Hola a todos, el vídeo de hoy es un look de maquillaje y pretende ser un look en el que los ojos tienen mucha potencia como veis es un ahumado, no es un ahumado super negro intenso pero es un ahumado que es perfectamente llevadero para el día a día sin necesidad pues eso de que sea un maquillaje de noche super intenso, nos vale perfectamente también para el día os animo a que lo probéis, a quitarnos un poco el miedo a los ahumados vais a ver que es bastante fácil y hoy utilizo como veis en el título la paleta Naked Basics 2 y sin más os dejo con el look, con el paso a paso y espero que os guste bueno ya tengo preparada la piel, ya llevo el serum de Cream Cosmetics y el Professional y voy a pasar directamente a modificar todo el tono, veis que hoy tengo algún enemigo visible pero ahora lo hago invisible para la piel hoy voy a utilizar la BB Cream, esta es de, bueno una BB Cream, esta es de Catrice y es el tono 010, veis a pesar de tener rojeces no me apetece llevar la cara muy cargada de base de maquillaje y vais a ver que con muy poquita cantidad se me va a quedar bastante bien aplico, esto es, no me apetece mancharme las manos, ni más ni menos aplico directamente con el botecito sobre la piel podéis haceros la, lo que sé, el dibujo geométrico que os apetezca y luego cantarle a la lluvia voy a utilizar la brocha Full Coverage Face de Bobbi Brown y a toquecitos voy aplicando toda la BB Cream por el rostro es un tono bastante clarito pero prefiero que me quede claro y luego potenciar con el resto de polvo y demás a que me quede oscuro y no poder bajarle el tono es algo que me ha pasado por ejemplo con la nueva base de NARS que me queda un poco oscura entonces la quería haber utilizado y para enseñaros en este vídeo pero como voy a salir no quiero ir con la base más oscura es que me queda bastante más oscura he comprado el tono Santa Fe que es el que utilizo en la base Seer Glow y aún así es completamente diferente y me queda oscura así que la reservaré para verano aunque no tome el sol solo de esa cara cura yo creo que algo cojo veis que a pesar de ser una BB Cream unifica súper bien yo creo que para ser una BB Cream es de cobertura alta si fuese una base pues sería casi media o sea es que la veo muy muy cubriente pero bueno se sigue viendo bastante bien mi piel pero ya está todo el tono unificado y las rojeces están un poquito apaciguadas voy a utilizar el corrector Fit Me de Maybelline y voy a utilizar el tono 15 y para lo que es asentarlo y difuminarlo voy a utilizar la brocha Pro 43 de Burlesque es esta brocha sintética que me encanta para el corrector aquí podemos hacer otro dibujo estupendo que nos apetezca hoy estoy creativa y paso a difuminarlo también estoy un poco tonta lo sé voy primero a toquecitos y ya se va integrando súper bien con la BB Cream y voy a pasar a matizar voy a utilizar los polvos HD de Make Up For Ever la verdad es que me encanta este polvo lo que pasa es que siempre os lo digo que para foto es horroroso así que huir de los flashes cuando los llevéis puestos pero lo que es la textura es súper sedosa es un polvo súper fino y me encanta tanto para la zona de la ojera para evitar que me salgan pliegues a lo largo del día como para el resto del rostro porque se me queda como súper suave no sé es maravilloso creo que no existe pero lo podrían hacer en tono piel a que sería lo más yo sería feliz os lo digo para la zona de la ojera voy a utilizar la brocha 140 de Make Up For Ever y para el rostro de Make Up For Ever también la brocha 128 esta que es planita y tiene el corte después como muy en punta voy a toquecitos para no arrastrar la BB Cream ni los 8 kilos de corrector vamos a ver cómo he puesto hoy voy a haber hecho una prueba antes con flash y otra después vamos a hacer un experimento experimento vamos a poner el flash y a ver qué pasa cara de Instagram y efectivamente cómo se me ocurren estas cosas a ver si soy capaz de enseñaroslo bueno no sé si se ve si no intentaré ponerla parezco un vampiro intentaré ponerla a captura si no por aquí o lo que sea pero blanco o nuclear a ver no se ve bien pero vamos en fin no utilicéis estos polvos para fotos con flash bueno voy a pasar al maquillaje de los ojos voy a utilizar el primer potion de Urban Decay en el tono Eden yo la aplico también a toquecitos y subo bastante porque realmente cuando vamos a hacer también un difuminado también hay sombra por aquí y si no hemos repartido bien la prebase de párpados pues nos pueden quedar unos cortes muy horrorosos hoy voy a utilizar la paleta Naked Basics 2 de Urban Decay y quiero hacer un ahumadito así rápido pero me apetece darle como mucha oscuridad y profundidad a los ojos voy a utilizar el pincel Pro 56 de Burlesque un pincel de lengua de gato y voy a comenzar por la sombra más oscura realmente voy a hacer una transición del color hasta llegar hasta arriba voy a utilizar esta 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 y esta andan y andan cover frisk y skimp así de oscuro o más claro es eso que voy a utilizar comienzo por la por la sombra más oscurita y a toquecito bien pegadito a la raíz de las pestañas y maquillando hacia abajo voy haciendo el ahumado cuando no sepáis muy bien hasta donde hasta donde llegar con el ahumado con el ojo abierto os miráis de frente en el espejo y no hagáis así porque ya estáis estirando la piel entonces vais a cambiar totalmente la forma del ojo pero así mirando recto marcáis justo y veis hasta donde podéis llegar sin parecer un mapache digamos entonces hasta esa zona es donde voy a llegar en lo oscuro y después ya termino de difuminar es un buen truquillo ya me contaréis y bueno la forma pues va siendo redondeada en base a esa marquita que hemos hecho y subo un poquito por encima de ella pero ya con lo que me queda en el pincel sin volver a utilizar sombra para quitar todo el corte que pueda quedar hasta ahí a lo mejor estamos muy claros hoy para este maquillaje voy a bajar un poquito la luz así no yo creo que así mejor bien voy a pasar a la siguiente sombra con un pincel de difuminar este es el pro 09 de burlesque y la sombra primal lo que voy a hacer es ponerla justo por encima donde ha quedado la última parte del delineado del delineado no del degradado si lo pongo aquí en medio lo que va a pasar es que me va a manchar un poco las sombras entonces lo pongo un poco por encima y así los dos difuminados se van a integrar voy a toquecitos veis que queda como una línea no sé si lo apreciaréis pero queda como una línea clara justo entre las dos y es para ahora integrarlas con lo que me queda de sombra en el pincel cojo otro pincel de difuminar este es un poquito más grande el pro 57 y la siguiente sombra que hemos dicho que vamos a utilizar frisk y lo mismo ya casi pegado a la ceja muy suavemente lo que hago es difuminar y que se que se integren las sombras ya con esta y por último con el pincel biselado de MAC el 272 y la sombra skimp justo por debajo de la ceja doy unos toquecitos de luz y lo termino de integrar en principio las sombras ya quedarían así en el párpado y ahora voy a pasar a la intensidad ya con el lápiz con un lápiz negro yo voy a utilizar el Via Veneto de Nars y con un pincel que sea pequeñito para difuminar yo utilizo el Smokey Eyeliner de Bobbi Brown marco bastante la línea de pestañas voy a ir primero con el párpado superior y luego iré con el inferior la difumino y la subo bastante para que se quede integrada con las sombras de ojos para que se termine de integrar vuelvo a la primera sombra la Undone y maquillo por encima del lápiz y de esta manera lo que estoy haciendo es matizándolo y se está terminando ya pues eso de integrar que no se vea un corte entre el negro y esta sombra que es como un gris súper oscuro y ahora voy a maquillar las líneas de agua y difumino con el mismo pincel y ahora voy a pasar a hacer el ahumado también en el párpado inferior voy a utilizar un pincel tipo bolly este es el 210 de MAC parece y voy a empezar igual con la sombra Undone después Primal y después Frisk la que no voy a utilizar es la que hemos utilizado justo debajo de la ceja esa no la voy a utilizar y voy poquito a poco definiendo y marcando la línea de agua limpio limpio el pincel en un papel y sigo con la siguiente sombra con Primal lo vuelvo a limpiar y termino con Frisk y lo que hago es poner el pincel un poquito más pegado a la piel no maquillando con la puntita sino arrastrando un poquito y veis que he ido poniendo una sombra por encima de otra para que no quede muy muy marcado no sé que se integre bastante bien y ahora repaso un poquito la línea con el pincel con el que he sellado antes la ojera el 140 de Makeup Forever lo paso para limpiar un poquito la sombra que haya podido caer y que se vuelva a sellar toda la zona de la ojera paso a las cejas voy a utilizar como casi siempre el lápiz Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en el tono Medium Brown las voy a sellar con Brow Drama de Maybelline en el tono Medium Brown rizo las pestañas con el rizo a pestañas de Kevin O'Coin quiero unas pestañas uy que lo lío quiero unas pestañas muy intensas hoy así que recurro a uno de mis Mast en máscaras de pestañas voy a utilizar la máscara en Extreme Dimension 3D Black de MAC que es uno de mis Mast en máscaras de pestañas y bien desde la raíz haciendo pequeños movimientos de zig zag pues a darle caña a las pestañas a mi me gusta también maquillar siempre las pestañas inferiores y doy una segunda capa voy a repasar a mi amigo de hoy voy a utilizar el Sensual Skin Enacer de Kevin O'Coin en el tono SX05 y lo voy a aplicar directamente con el dedo sobre sobre el arrojé bueno lo tengo despellejadito y es es muy difícil taparlos cuando están así entonces a tuquecitos y lo voy a matizar también con el dedo para que no se mueva de ahí ya con la brochita quito el exceso de polvo con la puntita de momento ya no está a ver lo que dura es que la barbilla además que no es de vosotras pero yo me apoyo y vosotros me apoyo y es que al final la barbilla siempre acabo sin maquillaje es horrible bueno a mi me apetece una piel bastante jugosa así que bueno lo primero que voy a hacer es darme un poquito de color voy a utilizar los polvos Laguna de Nars graba voy a utilizar los polvos Laguna de Nars y voy a ir un poco a lo grande voy a utilizar un poco bastante voy a utilizar la brocha 120 de Make Up For Ever este brochón enorme y por donde haría las correcciones normalmente lo que pasa que bueno va a quedar muchísimo más difuminado y así sube un poquito el tono que hoy pues hace muchísimo sol y no sé como que apetece voy a utilizar voy a utilizar un colorete en crema voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar el tono 210 de Make Up For Ever que es un tono rosita precioso y la brocha de burlesque pro 02 que supuestamente es para base pero a mi me encanta para los coloretes en crema directamente como veis hago toquecitos madre mía cada día lo digo más es horrible pero es que funciona de verdad bueno voy por la zona del pómulo no quiero llegar muy a la mejilla porque como hace sol deduzco que como voy a pasear y demás voy a pasar calor y ya generaré yo mis propios coloretes seguro y bueno y para dar jugosidad a la piel que bueno normalmente me gusta mucho estar mate pero bueno y me apetece así un poquito la piel más jugosa voy a utilizar la crema Struff de MAC que yo la tengo aquí desbotada en un tarrito que esto yo creo que era una crema de Body Shop de estas pequeñitas y de nuevo a toquecitos bueno voy a dar toda la zona del pómulo voy a toquecitos pero como que arrastro un poco no sé si lo apreciáis pero bueno da como luz y jugosidad a la piel pero no llega a ser pues el el brillo ¿no? que nos da un iluminador no sé queda como más real no sé decir queda muy bonito si podéis pedir una muestra en MAC y probarlo realmente cualquier crema que sea un poco iluminadora esta es que tiene como un poquito de brillo pues os va a quedar muy bien no me apetece dar mucho color a los labios además los tengo fatal y si me doy un color fuerte se me van a notar todos los pellejitos así que voy a utilizar un lip balm de MAC este es el tono Warm Smile es como si fuese un gloss así un poquito y nada más hasta aquí el look de hoy ya lo daría por finalizado veis que es como bueno pues es un ojo bastante marcado que digamos que usamos las sombras más oscuras de la paleta vamos las más oscuras casi todas pero empezando por la más oscura dando más potencia con ella de la paleta Naked Basics 2 si queréis o sea si sabéis que tengo alguna otra paleta y queréis algún look en particular sabéis que me lo podéis pedir y yo en cuanto tengo un ratillo lo grabo y nada más bueno pues así es como queda venga vamos a hacer un poco de zoom espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo recordad que tenéis todos los productos utilizados enlaces y demás en la caja de información chao es la inextreme inapupta se me ha olvidado a toquecitos debe ser una de las cosas que más digo junto con y junto con que más digo mucho pues eso y nada en fin a toquecitos